¿Para mí? ¿De quién será? Amor, te escribo estas líneas con lágrimas en mis ojos. Reconozco que fui vanidosa y me siento muy mal por eso. ¿Cómo quisiera devolver el tiempo para darte el camino? Sola, es ahora que sufres y mucho lloras. Sola, me da pena mirarte tan triste y sola. Sola, te ha dejado el destino en el olvido. Sola, en la vida no tienes ya ni un amigo. Sola, vives hoy un recuerdo que tanto añoras. Desprendeaste un cariño que ahora imploras. Sola, y muy triste y callada, tú vives sola. Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia. Pero ahora comprendes que mi ausencia no has podido llenarla y vives sola. Perdóname por esos días que tanto sufriste y lloraste por mí. Sola, solo Dios y mi corazón son testigos de mi espíritu. No sabes cuánto me haces falta. Sola, y tú te avergonzabas de mi presencia. Pero ahora comprendes que mi ausencia no has podido llenarla y vives sola. Solo estás en tu casa, muy triste y sola.